Es un día que vivirá en la infamia, otro día más que vivirá en la infamia de la historia cubana. ¿Cómo es posible que el régimen castrista se atreva a llevar a juicio a más de 55 muchachos que tienen menos de 18 años? Porque el 11 de julio lo único que hicieron, lo único que hicieron fue salir a la calle y decir libertad. Libertad. Aquí nadie robó, aquí nadie violó, aquí nadie cometió actos de terrorismo. No, solamente ejercieron el derecho que tiene cualquier ciudadano en un país libre y democrático de decir esto no me gusta. Y ahora esos muchachos están enfrentando penas de hasta 30 años. ¿Usted se imagina? 30 años, un muchacho que tiene menos de 18 años porque salió y quiso lo mismo que quieren mis hijas y que quieren los hijos suyos, que es vivir, consumir, viajar y tener libertad. Entonces, lo único que yo puedo decir como la voz representante a nivel federal del exilio cubano porque represento la ciudad de Miami, es decirle a ese régimen que está cometiendo estos atropellos, lo van a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Ustedes van a encontrar la historia muy pronto y esos muchachos serán héroes, saldrán en libertad. Y todos ustedes, los que los pusieron presos detrás de esas barras, son los que van a pagar un precio de proporciones bíblicas. Porque no nos vamos a olvidar. Por eso, ahora entiendan que la comunidad internacional está mirando que los cubanos de Miami no se olvidan y que nosotros sabemos muy bien que esos muchachos son todos unos héroes. Y que vamos a denunciar y que vamos a seguir detrás de ustedes, cortándole todo el oxígeno posible y llevando la conectividad, que sí llegará a Cuba. Yo estoy segura que llegará. Y a estos muchachos que no se sientan solos, que sepan que hay un pueblo completo detrás de ustedes. Si usted es cubano, vive en el Distrito 27, mándeme sus comentarios y dígame qué usted piensa de otro atropello más en los libros de historia del castrismo. Gracias por ver el video.